¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué desarrollo social y humano? Porque no todos piensan de la misma manera. No, yo como te comentaba, es bien importante que existan obras para el desarrollo dentro de un municipio. Sin embargo, casi nadie de los políticos actuales piensa en el hijo, en la mamá, en el abuelito, en el papá. Yo, dentro del proyecto que nosotros planteamos, es apoyar a los abuelitos, es apoyar a las mamás, es apoyar a los niños. A los niños en la educación, a las mamás como amas de casa y como trabajadoras también, porque ellos son el pilar fundamental de la familia. Y los abuelitos, porque ellos nos han dejado toda la experiencia. Fíjate que un caso bien curioso, cuando yo entro a la regiduría de Vialidad, Transporte y Panteones en la Villa de Etla, me toca con un señor que cuidaba el panteón. El señor sabía perfectamente quién se había muerto, cuándo se había muerto, cómo se había muerto, y tenía la bibliografía completa del panteón. Después, el 10 de mayo, el 12 de mayo, fallece el abuelito ya de edad prolongada. Sin embargo, yo lo resentí mucho porque tenía una mente y una experiencia, que con esa experiencia me ayudó a seguir formando y haciendo bien mi trabajo. Fíjate, ¿cómo se llamaba el señor? Se llamaba Don Filiberto. Don Filiberto. Don Filiberto, sí. Y a veces a ese tipo de personas pasan desapercibidas, no hay modo de que alguien los recuerde, quizá. Notas la diferencia entre un licenciado, pero no notas la diferencia del valor, de la experiencia que tiene, o bueno, en ese momento que tenía el señor Don Fili, porque así le llamábamos, y nos acompañaba y velaba el panteón a pesar de su edad prolongada. Y pues, ¿qué satisfacción para ti el haber tenido la oportunidad de conocerlo y que a la fecha lo recuerdes con afecto? Fíjate que es algo bien curioso. Nosotros nos metimos tanto de lleno en prolongar su salud, sin embargo ya no pudimos, pero yo lo acompañé hasta el último día. ¿Y esa es la mejor satisfacción? Sí, 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 completamente. ¿Qué tan importantes son para ti las mujeres? Bastante. Es el pilar fundamental de la sociedad. Yo trabajo más con mujeres que con hombres. A ver, cuéntanos por qué. Las mujeres son bien organizadas, o sea, los hombres también, pero no tanto como las mujeres. Hoy en día, te comentaba, hoy tengo una reunión más tarde con mujeres. La mayoría de ellas, ¿por qué? Se levantan muy temprano, preparan el desayuno del niño, van a dejar al niño a la escuela, regresan a sus entidades a hacer la comida, hacer el desayuno, regresan por el niño de la escuela, vuelven a hacer qué hacer. Y todavía les da tiempo para hacer política, porque ellas son las bases, la base fundamental de este proyecto. Se le llama votación y participación electoral. Sí. Y ellas son las que me ayudan a mover Villa de Tla, prácticamente. Las mujeres, entonces. Las mujeres, las mujeres. Sí, hay otros dos, tres hombres líderes. Claro. Sin embargo, quienes se meten más a la campaña son las mujeres. ¿Qué hará Felipe Bautista por esas mujeres que en este momento lo están ayudando para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Tla? Nosotros vamos a darle todas las oportunidades. Yo veo acá en cada mujer de Villa de Tla a mi madre. ¿Y por qué te lo digo así? Porque desde los tres años, bueno, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá ya se dedicaba al comercio. Mi mamá es comerciante. Sí, la veo que anda pero movida toda la vida. Siempre, siempre le ha gustado eso. Vendía ropa. Hoy en día vende queso. Lleva más de 36 años vendiendo queso. Participa en el tema político. Y te digo, yo veo a las mujeres un reflejo de mi madre. ¿Qué voy a hacer? Precisamente darle lo que quiere un hijo para las mamás. Apoyarla en todos los sentidos a las mujeres. Te digo, desde el contexto social, está todo el proyecto. Es un proyecto enfocado hacia las mujeres y hacia los hombres y hacia los niños, ¿no? Pero en particular hacia las mujeres porque son la base fundamental de la sociedad. ¿Qué más hará, Felipe, por las personas de la Villa de Etla? Lo que te comentaba, es bien importante que nosotros tengamos un médico del municipio para que esté las 24 horas. En cualquier emergencia, en cualquier urgencia, el médico municipal va a estar atendiendo a quien lo necesite. Tener un dispensario médico, porque hoy en día sí tenemos un centro de salud en Villa de Etla. O en la mayoría de los centros de salud, me imagino que han de pasar, no hay medicamentos, se escasea el personal. El personal, si tuvo algún problema familiar, pues llega y lo replica y trata mal a la gente, pues. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué deseamos? Que en Villa de Etla exista salud, pero no le dejemos la responsabilidad al gobierno. Que no sea nada más un gestor ante la autoridad de gobierno. Que no le dejemos la responsabilidad al gobierno estatal, sino que le dejemos la responsabilidad desde el presidente municipal y después que se enfoque en la Secretaría de Salud para que bajen realmente el medicamento, todo lo que tenga que llegar, los materiales. Que no sea una situación burocrática para el paciente en la Villa de Etla que quiera tener una atención médica adecuada. Ahorita que hablas de burocracia, créeme que la gente que me conoce y que va al municipio de la Villa de Etla, le hacemos fácil todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque créeme que la gente va con una urgencia y le dicen, venga en tres días, venga en cuatro días o déjeme ver si estoy. Aquí le hacemos las solicitudes, ayudamos a la gente a que se vaya. ¿Por qué? Porque como te lo comentaba, las mujeres son la parte fundamental de la sociedad. Y si se le traba una hora, se le desarma su agenda. Sí. Se le desarma completamente su agenda. Lo que me pude percatar cuando justamente nos conocimos hace poco, fue eso. Que llegamos fue de inmediata la atención, de inmediata la respuesta para el tema que íbamos a tratar. Fue todo muy ágil, como que demasiado fácil o sencillo, ¿no? Y que finalmente eso es lo que busca uno cuando acude con la autoridad. Sí. Créeme que esa oportunidad que tuvimos, en muchas ocasiones algunos presidentes municipales, por el miedo de qué va a hacer Felipe, qué va a hacer María, qué va a hacer Pedro, dejan ir las oportunidades. Créeme que nosotros hemos tenido la oportunidad de bajar muchos recursos. Sin embargo, también por una firma, por un sello, estamos batallando. Sí. ¿No? Sin embargo, cuando es gestión y cuando la gente llega a ofrecerte los servicios, nosotros dijimos bienvenido. No para mí. Claro. Y yo no voy a cobrar. Al contrario, quienes se benefician es la ciudadanía y tú lo pudiste percibir. Claro. Y créeme que yo siempre lo he dicho, si en la casa comemos dos, podemos comer tres o cuatro. Cierto. Y a eso créeme que la casa nunca está sola, porque la gente siempre va a la casa, no por lo que le demos, sino por ese estigma que queremos llevarnos nosotros. Claro. Dejar la huella, ¿no? De que Felipe se ayudaba, Felipe trataba bien a sus compañeros, trataba bien a la gente. O cuando fue regidor o cuando fue presidente, dejó Felipe esta huella. ¿Qué tan difícil o no ha sido para ti el desarrollarte en la política? Un hombre joven, un hombre que tiene ya, ahora sí, trazada una línea hacia el objetivo que va, en este caso, en la presidencia municipal de la Villa de Etla. Yo no lo veo difícil, sin embargo, dentro de la política el camino es totalmente difícil, complicado. Te comentaba que hace unos días me habían propuesto la candidatura suplente de la diputación local del distrito Etla-Islan. Y yo dije, sí, podemos llegar a esa situación, ¿no? Llegar a ser suplente del diputado local. ¿Lo consideraste en un momento como posible? Sí, 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 pero después de un análisis, primero conmigo, después con mi familia, después con mis amigos, yo razoné y dije, seguimos en Villa de Etla. Porque la gente lo que necesita es eso, a una persona que esté comprometida con su pueblo, pero sobre todo que dé resultados. Y la gente, créeme, que hoy en día en Villa de Etla nos dice, si va Felipe Bautista, se la lleva sin problemas. Claro. Ahora, ¿cuántos precandidatos son? Del PRD, estamos siete precandidatos. Sin embargo, ya con la mayoría de ellos ya hemos platicado. Nos dicen que el único camino es el frente. Vamos a ir por el frente. La mayoría de ellos, yo ya platiqué con ellos también, y me dicen que sí, que sí apoyan este proyecto. Claro, que es un proyecto finalmente que beneficia a la Villa de Etla. Así es. Es una población medianamente pequeña, ¿no? Nueve mil. Nueve mil personas. Sin embargo, hay muchísima gente que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Etla. Quizá, me voy a escuchar un poquito mal, pero te lo voy a decir por qué. A Villa de Etla le llegan aproximadamente 22 millones de pesos, distribuidos en el ramo 33, fondo 3, fondo 4, 28, y las participaciones extraordinarias. Sin embargo, créeme que presidentes van, presidentes vienen, hacen, sí hacen mucho, pero para ellos. Claro, no para Etla. Y créeme que yo no veo a Etla como un botín. Al contrario, con un poquito que nos llegue, podemos hacer inmensidad, primero de obra, y segundo, el desarrollo social. Que yo te lo he dicho, el desarrollo social es fundamental. Fíjate que cuando nosotros nos metimos a la política, nosotros trabajábamos en la administración del amigo José Julio Antonio Aquino, presidente municipal de Jojotlán en el periodo 2011-2013, y él nos enseñó a hacer política, él nos enseñó a hacer política, un proyecto de desarrollo social en el cual abarcaban escuelas, grupos vulnerables, grupos de adultos mayores, y nos decía, hay que darle a la gente, hay que darle a la gente. Sí, se gana bien en Jojo, porque sí lo tengo que reconocer. Claro. Sin embargo, habría que darle a la gente, el compromiso de él era poder enfocarnos en Jojo y en los grupos vulnerables. Que ese es justamente el interés de un buen gobernante, el apoyar a las personas que más lo necesitan. ¿Te parece si seguimos platicando después de la pausa? Gracias por su compañía. Regresamos.